De mover su cuerpo ahora, voy morena, llevo la hora, de mover su cuerpo ahora De mover su cuerpo ahora, voy morena, llevo la hora, de mover su cuerpo ahora La morena me invitó a la mitad de Guarachá, el miedo de la pita, se puso a bella, volviendo los casos La guibaya, la cintura en la carrera, sin panas, todos los vientos de la pita, se puso a invitarla Grande y chiquito, a vacilar, los cuacitos de la morena, se vieron para vos, me vieron que esa manera tenía Azúcar, ¿qué es lo que quería? Azúcar, everybody, todos Azúcar, pulmón, mira, no vas más Azúcar, mano pa' arriba Bueno muchachos, la morena está la pita, la pita está encendida, aquí hay que no bailar porque no tienes zapatos Y como dice el coro, como uno muere, como uno muere, como uno muere, como uno muere A la derecha, a la derecha, de los ojos, arriba, en el pecho, palante ¿Qué es lo que quería? Azúcar, a la izquierda, para la derecha, de los ojos, arriba, en el pecho, palante ¿Qué es lo que quería? Azúcar, azúcar, yo tengo a su pita Azúcar, yo tengo a su pita Salta Bueno, mira, si a todo el mundo está bailando, la azúcar La venezolana, la panameña, la montaña, la montaña, la cubana, la española, la miguelta, a bailar ¿Cómo lo hace? Vuelta, vuelta, vuelta ¿Cómo lo mueve? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo mueve? Everybody, todos, eh A la izquierda, a la derecha, a la derecha, de los ojos, arriba, en el pecho, palante ¿Qué es lo que quería? Azúcar, a la izquierda, para la derecha, de los ojos, arriba, en el pecho, palante ¿Qué es lo que quería? Azúcar, azúcar, yo tengo a su pita ¿Quién es lo que quería? Azúcar, yo tengo a su pita Una vez más Azúcar, yo tengo a su pita A la derecha, a la derecha, de los ojos, arriba, en el pecho, para que llegue, azúcar. A la derecha, de los ojos, arriba, en el pecho, para que llegue, azúcar.